Incluso desde la década de los 80, la señora Murillo tenía una abierta animalversión en contra de la Asociación de Mujeres, que era la organización de mujeres, bueno, el brazo femenino del Frente Sandinista en la década de los 80. Que esta organización propusiera, por ejemplo, hablar de temas como la violencia de género, o que se hablara de temas como los derechos sexuales. Es decir, ella ya tenía una clara animalversión por los derechos de las mujeres. Y en algún momento incluso ella llegó a proponer la desaparición de esta organización. Y luego esta actitud se vino afianzando a partir de la denuncia de Soy la América Narvae en contra de Daniel Ortega por haberla abusado durante más de 13 años. Y bueno, y porque Soy la América recibió el apoyo de la gran mayoría de las organizaciones feministas de este país. Y desde entonces viene y luego ya cuando ella llega a tener todo el poder que tiene ahora como vicepresidenta de la República, pues entonces se ha como materializado esta política de odio y de estigmatización en contra de la feminista.